tantas cosas lindas que a veces tenemos en nuestra mesa de trabajo y queremos utilizarlas así que hoy yo voy a estar haciendo esta práctica que quiero compartir contigo voy a tomar mis tips de práctica y le voy a estar aplicando dos capas de este tono así que lo vamos a estar llevando a lámpara entre una capa y otra como decoración voy a estar utilizando este efecto flake que me encanta y una de las varias formas de utilizarlo es colocándola por ejemplo en la zona de cutícula como para hacer un desvanecido voy a estar utilizando también este es el painting este tono que me gusta muchísimo y voy a tomar así como que esta cantidad que tengo por acá porque es la que voy a necesitar la voy a colocar en mi paleta y aquí lo que vamos a hacer es simular como digamos el contorno de lo que viene siendo un clásico french pero únicamente vamos a realizar el contorno aquí es importante utilizar un liner así largo como éste que te permita como tener más dominio y control a la hora de delinear en el centro voy a colocar un puntico muy pequeñito solamente como para hacer mi guía y que a la hora de estar simulando lo que viene siendo la almendra nos quede bien centradita hacemos como hacia un lado y luego voy a estar realizando el mismo delineado hacia el otro lado buscando que de esta manera completemos lo que viene a simular una almendra o una reversa puede estar colocando ahora mi top ya para finalizar para proteger el efecto flake que colocamos en la zona de cutícula y también el delineado que estuvimos trabajando de la decoración que tengo por acá voy a estar eligiendo uno de mis lazos me gustó mucho este tono rosa y también me estuvo gustando muchísimo este que viene en tornazol voy a ver por cuál de los dos me decido o cuál de los dos queda mejor voy a colocar una pequeña cantidad de gel de construcción y al final me decidí por el moñito en rosa este lo vamos a estar llevando a lámpara para que se posicione y no se mueva del lugar para nuestra próxima práctica voy a tomar nuevamente mi tip le voy a colocar el mismo tono me gusta colocar dos capas vamos a terminar colocando ahora si nuestro top y lo que vamos a hacer acá es volver a tomar nuestro gel rosa que fue el que estuvimos utilizando al inicio y con este volveremos a trabajar lo que viene siendo nuestro french a mí me gusta comenzar con una línea al centro y ésta me va a permitir tratar de que mis anclas de tensión o la simulación de anclas de tensión me queden lo más parejitas posible así que primero comienzo hacia un lado y luego voy a hacer exactamente hacia el otro lado pareciera increíble que este tipo de prácticas no valiera la pena pero déjame decirte que sí porque aquí logras controlar el pulso vas como dándole esa destreza a tu mano a la hora de trabajar estos diseños y ya con un cliente pues obviamente estas prácticas te ayudan a ganar experiencia voy a rellenar todo lo que viene siendo el borde libre con el mismo tono para que de esta forma me quede el diseño que vamos a estar poniendo en práctica voy a tomar ahora esta pequeña cantidad de este acrílico en rosa puedes utilizar también acrílico transparente pero yo este era el que tenía a la mano así que fue el que utilice y lo voy a mezclar muy bien con el mismo gel painting o el gel semi permanente si es el que tú estás utilizando una vez que ya hicimos esta mezclita voy a colocar sobre lo que venía haciendo nuestro clásico french y vamos a estar haciendo este efecto que se ve súper lindo de textura sobre el french aquí voy a buscar la manera de que mis líneas queden precisas que no se montonen o que no de alguna forma no quede montada una sobre la otra porque si no se va como a desparramar a regar o le va a dar mucho más grosor del que estamos buscando mira que voy a hacer un diseño nada específico hay muchísimas formas de hacer este mismo diseño utilizando digamos como que otra guía en la que tú puedes trabajar diferentes formas pero yo elegí hacer como este efecto así de suéter y lo voy a estar trabajando muy cuidadosamente para no generar mucho grosor porque no estamos buscando que luego se pierdan las líneas que estuvimos haciendo antes de llevar a lámpara voy a expolvorear nuevamente el acrílico que estuvimos utilizando al inicio también se puede utilizar acrílico cristal pero yo decidí volver a utilizar el tono rosa porque quiero que quede bien rosita una vez que sale de lámpara voy a quitar todo el exceso que quedó en superficie vamos a tomar ahora el de construcción y voy a delinear todo el borde digamos que donde vendría simulando nuestra almendra con gel de construcción y vamos a estar adhiriendo estas perlas que me parecen súper lindas voy a estar eligiendo el tono mediano y el más pequeño voy a comenzar en el centro con el tono con el tamaño mediano con lo que aproximadamente unas tres perlas al centro y digamos como que ya hasta terminar me voy a ir con el tamaño más pequeño lo hacemos tanto como que de un lateral como que del otro si fuera digamos el caso y a ti te gusta completar todo el borde en la superficie donde vendría simulando la zona de cutícula lo puedes hacer yo lo dejé hasta aquí hasta ahí me gusta cómo se ve y luego vamos a estar llevando a lámpara para que el gel de construcción de de alguna forma se va a adherir muy bien y no se van a caer nuestras decoraciones ya por último voy a hacer este súper sencillo y que se presta perfecto para combinar con las prácticas que estuvimos haciendo anteriormente para mí yo no sé esto es una combinación entre lo que viene siendo como una zapatilla de bailarinas o un corset no sé exactamente pero da como ese estilo de textura o de forma como que fueran tirantes así cruzados voy a colocar una gotica de gel de construcción con lo mi lacito nuevamente en como que en el último crucecito que llegamos a tener hasta el final aquí voy a tomar estos balines dorados y los voy a encapsular un poco con el gel de construcción esto me va a ayudar a que se posicionen y no se muevan del lugar voy a buscar como que en cada punta o en cada intersección ahí es donde voy a colocar justamente un balín dorado si esto fuera en un cliente real al finalizar ya cuando yo coloque todos los balincitos y lleve a lámpara colocaría una capa de top digamos como que sin caer en el exceso para cubrir todos los balines y que sea un diseño más duradero estos diseños son solamente como para lucirlos unos días y te quiero mostrar el resultado que logramos en nuestra práctica el día de hoy prácticas súper sencillas pero que la verdad te ayudan a tener más creatividad a sacarle más digamos como destreza a nuestra mano a nuestro pulso y la verdad me lo disfruté muchísimo si te quedaste conmigo hasta el final gracias por acompañarme